Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. Dios te bendiga. La reflexión de hoy, cuídate de no olvidarte del Señor. En su libro Moments for Mothers o Momentos para Madres, Robert Strand escribió sobre los conflictos de una familia en la ciudad portuaria de Glasgow, en Escocia. Después de años de rebelión, una hija finalmente rechazó a sus padres, sus valores y su fe cristiana. Se dispuso por su cuenta a disfrutar de una vida sin restricciones, pero pronto se convirtió en esclava de sus propias elecciones liberales. Siguieron años de miseria mientras vivía en las calles. Se vendía por unos centavos y dependía de las misiones de rescate para comer y sobrevivir. Debido al distanciamiento autoimpuesto de su familia, no sabía que su padre había fallecido o que su madre nunca dejó de buscarla. Un día, vio una foto que su mamá había colocado en cada uno de los refugios para personas de la calle. Garabateadas sobre la foto que su madre había colocado, estaban las palabras, Todavía te amo. Vuelve a casa. Maravillada e incrédula, pero conmovida, partió hacia su casa con la esperanza de que todavía la amaban. Para cuando llegó, era ya medianoche. Su corazón se aceleró cuando se paró en el porche de la casa y se preparó para llamar a la puerta. Pero su rostro cambió de repente, cuando llamó a la puerta y ésta se abrió. Corrió a la habitación de su madre por temor a que alguien la hubiera asaltado y lastimado. Ella desesperadamente alcanzó a su madre y la mujer se despertó rápidamente para abrazar a su descarriada hija. Cuando la joven le explicó sus temores sobre la puerta abierta, su madre le respondió, No querida, desde el día que te fuiste, esa puerta nunca ha estado cerrada. Esta ilustración que te acabo de contar debería detenernos por un momento y reflexionar sobre todo lo que se sufre cuando escoges alejarte y olvidarte de Dios el Padre y del amor de Jesucristo por nosotros. Escoger olvidarte por darle desenfreno a los deseos de nuestro cuerpo nos llevará a sufrir los dolores más amargos y a dejar secuelas que las arrastrarás muchas veces hasta por el resto de tu vida. Como en el caso de los estupefacientes prohibidos. Cuando Dios nos bendice en nuestra vida, si no estamos recordándonos de la bondad de Dios, tenderemos a olvidar las bendiciones con que Dios nos llena nuestra vida. Esto muchas veces nos lleva a desarrollar un distanciamiento, una complacencia y una desobediencia en nuestro corazón. La Escritura nos dice en el libro de Deuteronomio de la siguiente manera. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor, que te sacó de Egipto la tierra donde viviste en esclavitud. Libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos del 5 al 12. De la misma forma que a su pueblo Israel, el Señor nuestro Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado en la que tú y yo estábamos atados con cadenas que no podíamos romper. En su inmenso amor y con la autoridad de la sangre divina de Jesucristo, fuimos libertados y llevados a recintos donde moramos bajo la protección de nuestro amoroso Dios. Moisés, con la inspiración divina como siervo de Dios, le dio una advertencia al pueblo y que debe resonar como una petición de amor en nuestro corazón el día de hoy. Cuídate de no olvidarte del Señor, lo que generalmente es tendencia en el ser humano. En momentos de gran necesidad y angustia, nuestro dolor nos acerca al Señor para buscar con lágrimas su ayuda. Ese dolor nos hace entender la necesidad de depender de la misericordia de Dios. Pero cuando aquellos momentos de dolor y quebrantos cesan y dan tregua, tendemos a alejarnos y a olvidarnos de esos momentos cuando el Señor manifestó su poder y su bondad. Esa es la tendencia humana. Lamentablemente, somos cortos de mente cuando nos conviene. El mandamiento del Señor a su pueblo y a nosotros también el día de hoy fue de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si te das cuenta, todo lo que esto significa es sellar con el amor a Dios cada entrada a nuestro corazón para que evite que el demonio tenga acceso a tu vida y a tu mente. Si nosotros escogemos grabar sus palabras en nuestro corazón, inculcarlas a nuestros hijos y hablar de ellas continuamente, estaremos alerta. Minimizamos el riesgo de olvidarnos de la bondad de Dios y ser arrastrados por la complacencia, la desobediencia y la rebeldía. El salmista David escribió, He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Salmo capítulo 119, versículo 11. Guardar su palabra en nuestro corazón significa atesorarla como lo más preciado que poseemos. Necesitamos estar recordando y evaluando su palabra en nosotros. Este ejercicio permitirá que siempre estés alerta, al cuidado de no pecar y ofender a Dios de toda justicia. ¿Por qué la gente tiende a pecar fácilmente? Es muy cierto que nuestra carne se inclina siempre a la desobediencia. Sí, es muy cierto y es humano. Pero la razón clara y sin ponerle adornos es que no estamos guardando su palabra. No estamos recordándonos a nosotros mismos de la bondad de Dios. Guardar su palabra es por eso almacenar la palabra de Dios en tu corazón. Es un proceso que involucra tanto asombro como deseo, maravilla y memoria, atesorar y apego. Es como cuando un hombre hambriento que afronta un largo invierno encuentra un huerto de deliciosas frutas. No sólo come para saciar su hambre, sino que también almacena porque sabe que la necesitará para sobrevivir. A la luz de su necesidad y de cuán bien esta fruta satisface sus necesidades, almacena tanto como puede porque sabe que lo mantendrá con vida. Su vida, en realidad, depende de esa fruta. Asimismo, es que debemos guardar y almacenar su palabra en nuestro corazón para hacer uso de ella en los momentos de abundancia como en los momentos de necesidad, en los momentos de angustia como en los momentos de la calma, en los momentos de la tentación como en los momentos que sean de bendición. Debemos siempre recordar que todo lo bueno que recibimos en nuestra vida proviene de Dios y no de nuestro esfuerzo, aunque así lo creas o te parezca. Reconocer la mano de Dios en todo lo bueno que llega a nuestra vida nos ayudará a estar enfocados en la fuente verdadera de todas esas bendiciones. En la epístola del apóstol Santiago, epístola escrita alrededor del año 60 de nuestra era y atribuida a Santiago, el hermano de Jesús, epístola que estaba dirigida a las doce tribus de judíos cristianos esparcidos en toda Asia Menor a causa de la persecución. El apóstol escribió con inspiración divina, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Santiago, capítulo 1, verso 17. Él en su escrito nos afirma y nos asegura que todo lo bueno y perfecto que recibimos proviene de nuestro Dios como un regalo para nuestra vida. Porque Dios no cambia ni varía como diciendo hoy nos ama y mañana no. Está pendiente de nosotros hoy y mañana se olvida de que existimos. No, el Dios que creó lo que nuestros ojos pueden contemplar y las cosas que nos son ocultas a nuestros ojos es firme y su palabra perdura. Es fiel y verdadera. Es un Dios que promete y cumple, que nos ofrece su amor y nunca cambia, que nos ha prometido su salvación y cumplirá su promesa. Alguien dijo, siembras un pensamiento y cosechas una acción. Siembras una acción y cosechas un hábito, siembras un hábito y cosechas un carácter, siembras un carácter y cosechas un destino. Cada vez que permitimos que nuestra mente guarde rencor, alimente un agravio, alberguemos una fantasía impura o nos revolcamos en la autocompasión, estamos sembrando en la carne. Cada vez que nos demoramos en malas compañías, cuya insidiosa influencia sabemos que no podemos resistir, cada vez que nos acostamos cuando deberíamos estar levantados y llorando, cada vez que vemos lo que no debemos ver, cada vez que corremos un riesgo que pone a prueba nuestro autocontrol, estamos sembrando, sembrando y sembrando para la carne. Es tiempo que despertemos y nos demos cuenta que al descuidarnos de no olvidar a Dios que es el autor de todo lo que llega a nuestra vida, nos estamos exponiendo a separarnos y sentirnos autosuficientes. Este será el más grave error que podamos cometer en nuestra vida. Mejor sembremos y cosechemos en sus promesas, en su amor y en su bondad. Charles Spurgeon dijo en cierta oportunidad, el hombre cuyo corazón es puro podrá ver a Dios en la naturaleza. Cuando el corazón está limpio, oirá las pisadas de Dios en todo el jardín de la tierra al fresco del día. Oirá la voz de Dios en la tempestad, sonando repique tras repique desde las cimas de las montañas. Verá al Señor caminando sobre las aguas grandes y poderosas, o lo verá en cada hoja que tiembla con la brisa. Una vez que tenga el corazón correcto, entonces Dios podrá verse en todas partes. Pero un corazón incrédulo, Dios no puede verse en ninguna parte. Pero para un corazón renovado en la sangre de Jesús, Dios se ve en todas partes y en cada lugar. Mi querido amigo y hermano, la advertencia del siervo Moisés al pueblo de Israel debe resonar en nuestros oídos, ya que olvidarse de las misericordias de Dios nos puede llevar al distanciamiento nuestro de las manos protectoras de Dios. Ya media vez te alejes de Él y de su protección, podrás ser presa fácil del enemigo de nuestras almas que podría arrastrarte por los caminos de la desobediencia y la perdición. Recuerda que entre más cerca estés de Dios, más cerca estará Él de ti y en los momentos de angustia o de calma estará siempre contigo llenando tu corazón de su bondad. Nuestro bondadoso Señor, queremos acercarnos más a Ti para estar siempre bajo tu mano de misericordia. Ayúdanos a siempre sentir tu presencia en nuestra vida. Si ves Señor que empezamos a deambular fuera de tu protección, te pedimos nos ayudes a recordar tu palabra y tus promesas para volver a Ti. No queremos enfrentar esta vida solos, sino más bien que de tu mano le hagamos frente a todo lo que esta vida nos ponga por delante. Porque sabemos que contigo siempre estaremos seguros. Te lo pedimos humildemente en el nombre divino de Cristo Jesús tu Hijo. Amén. Amén.